Uno de los principales temas de la ciencia ficción es la posibilidad de viajar en el tiempo, ya sea con dirección hacia el pasado o el futuro. Esto ha generado cientos de debates y preguntas sobre si es posible realizar estos viajes. Sin embargo, existen personas que afirman venir del futuro, como lo fue en el caso que presentamos en un video anterior sobre John Titor. Y en esta ocasión, continuando con la serie de Viajeros en el Tiempo, conoceremos la historia del viajero del tiempo ruso. Mi nombre es René Baldo y esto es... Atrapados en el Tiempo La historia comienza el 23 de abril del año 2006, cuando un hombre apareció en las calles de Ucrania, aparentemente desorientado. Vestía con ropa muy antigua y tenía una vieja cámara en sus manos. Las autoridades ucranianas le ofrecieron ayuda, ya que el hombre desconcertado preguntaba sobre una calle que no existía, para lo cual le pidieron que se identificara. Y es aquí donde comienza lo extraño, pues mencionan que el hombre tenía un antiguo pasaporte soviético, que había sido emitido en el año 1950. El pasaporte afirmaron que era legítimo. El hombre fue llevado a un hospital para valorar su estado de salud. Mientras que los médicos revisaban su caso, el hombre dijo llamarse Sergi Panamarenko. Preguntó la fecha y afirmó que venía del año 1950. Él relataba que se encontraba tomando fotografías en Kiev, donde se encontraba de viaje. Cuando de pronto vio un objeto volador en forma de plato. Y tras fotografiarlo, repentinamente apareció en el Kiev de 2006. El hombre aseguraba que en su cámara se encontraban todas las fotografías sin revelar. Aunque las autoridades de Kiev tuvieron un problema, la técnica de revelado se había dejado de practicar hace más de 30 años, por lo que tuvieron que contactar a un experto. El rollo fotográfico se encontraba intacto, además de que había sido dejado de fabricar en los años 70. Al ser revelado, fue que las autoridades encontraron varias imágenes de Kiev unas décadas atrás. Entre las imágenes había un retrato donde aparecía una joven en compañía de Sergi, vistiendo el mismo atuendo que estaba usando ese día. Pero además, entre las fotografías reveladas, se encontraba la inquietante imagen capturada de un ovni. Misteriosamente, un par de días más tarde, Sergi desapareció de su cuarto sin dejar rastro. La cámara de seguridad de la clínica captó el momento cuando entró a su cuarto, pero ya nunca se le vio salir. Una investigación fue llevada a cabo, y se encontró que durante los años 60, en la Unión Soviética, efectivamente, un hombre llamado Sergei Panamarenko, fue declarado desaparecido. Se descubrió que la mujer de las fotografías reveladas era Valentina Kulik, la novia de Sergi, que aún vivía en Ucrania. Valentina poseía más fotos de cuando era joven y novia de Panamarenko. La mujer comenzó a llorar, mencionando que nunca más lo volvió a ver. La policía contó a Valentina lo ocurrido, pero la historia no termina aquí. El hombre regresó a 1950 en su natal Rusia, donde expuso lo sucedido y dio un par de entrevistas. Sergei vivió con su novia hasta 1970, cuando de nuevo sufrió un salto temporal, viajando esta vez al año 2050, donde inexplicablemente logró enviar a su mujer una fotografía desde aquel año, hasta 1970. En la fotografía tenía escrito un mensaje que decía, estoy bien, trataré de volver tan pronto como pueda. Después de esto, nunca más se volvió a saber de él. En la fotografía se puede ver a Sergei frente a un Kiev lleno de rascacielos. Lo más curioso de esto es que hoy en día en esa zona de la ciudad solo existe vegetación. Muchos han desmentido la historia de Sergei, mencionando incluso que en la foto del Kiev futurístico, los rascacielos pertenecen a la ciudad de New York, ya que se puede ver hasta el Empire State, mencionando que se trata de un fotomontaje. Además, cabe aclarar que el material fue emitido en un programa llamado Viajeros en el Tiempo, en el capítulo 3 de la serie Aliens, unos documentales de ficción producidos en Rusia. Dime qué piensas al respecto. Deja tu comentario debajo del video. Coméntame qué otra historia de Viajeros en el Tiempo te gustaría ver en el canal. Recuerda que también puedes escribirme en Instagram. Me encuentras como René Baldo. Gracias por suscribirte y activar la campana de notificaciones. Esto es Atrapados en el Tiempo